Hablamos de la crítica y delicada situación por la que atraviesan muchos clubes, no solo en nuestra ciudad, sino en toda la provincia de Santa Fe. Y a raíz de lo que va ocurriendo en este tipo de entidades deportivas, los presidentes, las autoridades de cada uno de los clubes, han visto cómo en las últimas semanas, o por lo menos se conoció la información, el gobierno de la provincia de Santa Fe había hecho entrega de 80 millones de pesos a un solo club de Rafaela en dos oportunidades. En realidad la entrega fue en el mes de diciembre del año pasado. Esta mañana hicieron un reclamo, se reunieron para pedir que la cosa sea más equitativa. Un grupo de clubes rosarinos repudian un subsidio provincial de 80 millones de pesos destinados a una sola entidad. Aseguran que la asignación del dinero no ha sido equitativa, ya que la necesidad azota en los más de 100 clubes que tiene la provincia. Particularmente el decreto habla de la construcción de un gimnasio de basco, una cancha de volei. No sé si hace referencia a una cuestión de contención social. Entendemos que dicho club lo lleva adelante, pero para nosotros el problema no son los clubes, no son el problema del trabajo que se viene haciendo, sino de la arbitrariedad y la discrecionalidad en la hora de otorgar subsidios. Entonces, todos los clubes hacemos muchísimo trabajo social, muchísimos clubes, sobre todo en pandemia, venimos laburando y nos ponemos al hombro infinidad de tareas para poder ayudar a combatir al COVID-19. Asimismo afirman que muchas entidades barriales realizan una gran función social con la entrega de viandas, ropa y talleres virtuales, y que la situación es crítica en tiempos de pandemia. La realidad es que todos estos clubes que decía Nicolás, más de mil clubes en la provincia, 400 en Rosario, son clubes que trabajan muy a pulmón, con poca presencia y respuesta por parte del Estado. Nosotros hace siete meses que venimos reclamando que haya abogados, contadores y asesores técnicos gratuitos para todos los clubes, y el Estado ni de la municipalidad ni de la provincia nos vienen respondiendo nada en relación a esto, y de repente, en una semana, el gobernador entrega 80 millones de pesos a un solo club, dejando al resto de los clubes sin nada. Los clubes reclaman a la Secretaría de Deportes de la provincia la implementación del programa Reclub, del cual solo falta la firma y reglamentación del gobernador. Frente a siete meses de pedir que haya contadores gratuitos para los clubes, nos enteramos de esto ahora, que pasó en Nochebuena y fin de año, un solo club, 80 millones de pesos, el resto estamos olvidados.